Eh bueno, La Hora 25, un libro de los de antes, como se hacían aquellas cosas en décadas pasadas, es un libro del año 1964, colección gigante, editor Luis de Caralte, en Barcelona, original de C. Virgil Gergiu, que parece ser también como el protagonista romano. Es una historia publicada en 1964. Es una historia sobre Segunda Guerra Mundial, con el corte transversal de muchas pequeñas situaciones en las que se van desarrollando diversas vicisitudes para protagonista Llanos, que luego posteriormente será interpretado por Anthony Quinn en la versión del año 67, miren, 64 en el castellano, según antes la original también se le daba más o menos de la misma época, porque fue un éxito importante en el editorial, y fue luego posteriormente objeto en el año 67 de una coproducción entre Carroponti, el marido de Sofía Lore, con una coproducción italiana, yugoslava y rumana, que corta partes, las más polémicas de la historia, pero deja lo importante. La Hora 25. La Hora 25, un amigo que en el origen, en Rumanía, luego posteriormente al final de la película le explica por qué es la Hora 25. ¿Qué significado tiene y qué trascendencia? Arnold J. Toymy, que es un historiador, hace esta pequeña semblanza para los que entren en la historia. La historia, como el drama y la novela, es hija de la mitología. Es una forma particular de comprensión y de expresión donde, igual que los cuentos teatras de los niños y en los sueños propios de los adultos sofisticados, no está trazada la línea de demarcación entre lo real y lo imaginario. Se ha dicho, por ejemplo, de la Ilíada, que el que emprende su lectura como relato histórico haya enseguida la ficción, y que, por el contrario, la lee como una leyenda, haya la historia. Desde este punto de vista, todos los libros de historia se parecen a la Ilíada, ya que ninguno de ellos puede eliminar enteramente la ficción, ya que el simple hecho de escoger y separar y presentar los hechos constituye una técnica que pertenece al dominio de esta. Vamos a seguir conceptualmente los instrumentos que ofrece la película porque, en buena medida, relatan lo que está establecido en el libro. Digamos que es un personaje que se acaba por casar con la favorita del pueblo, una mujer muy bien dotada en lo físico y, por lo tanto, la deseada por mucha gente. Esto que puedes encontrar en las películas estadounidenses de la más bella del colegio y que va al baile de fin de curso, siendo pretendida por muchos del pueblo y que, al final, acaba de ir por alguien que todo el mundo conceptualiza como un poco tontito, un poco corto, pero acaba llevándose el gato al agua y, por lo tanto, le tienen cierta envidia algunos de los demás colegiales y, por lo tanto, le tratan de hacer la puñeta. Pues Llanos tiene un poco de eso. Acaba casándose con la chica guapa y acaba teniendo un par de hijos por ahí y, bueno, pues ahí decide la Segunda Guerra Mundial. Porque en ese elemento conceptual le acaban por acusar por judío. Y, como presunto judío, le vienen a un campo de concentración en el que están construyendo una especie de canal o de separación para la posibilidad de que haya una guerra con la Unión Soviética, que está próxima, tanto en cuanto a Bessarabia. Ha sido entregada en el año 40 por un acuerdo de Don Molotov. Riventrop y, al otro lado, está Ucrania, que es parte de la Unión Soviética, está Vida Rusia y, por lo tanto, son vecinos de la Unión Soviética. Aquel que lea el Compeñeros de Víctor Suborov podrá entender muchas cosas. Ahí se encuentran con judíos de verdad, en ese campo de concentración, que tienen la idea de escaparse. Y esa idea de escaparse se ve conceptualizada en el hecho de que acaban por huir, a pesar de que le acusan de renegarse su religión judía, a pesar de que él es cristiano ortodoxo, como buena parte de los rumanos. A pesar de que, originariamente, Rumanía, heredando ese estado de dacia integrante del Imperio Romano, recordando su lengua de origen latino, y en Rumanía tiene eso de hija de Roma, o heredera de Roma, se puede entender por la propia etimología de la palabra, pues, en todo caso, son romanos como ortodoxos, orientales, como los griegos o los propios rusos. Al fin y al cabo, pues, este llano se acaba huyendo hacia Hungría, que hasta el año 44 lo verá inmiscuido con aquel cambio de tornas, que luego acabará en el año 45, en la batalla del lago Baratón, porque había unos pozos también en Hungría, respecto al suministro de hidrocarburos a Alemania, pero estamos en una historia, porque llegan los judíos a la capital de Hungría, Budapest, porque Bucarest es la de Rumanía, y Budapest es la de Hungría. Y ahí se establece el vínculo de esos judíos que tienen que emigrar a América, pero a él no le ayudan, porque él no es un verdadero judío, ha ido con ellos para la liberación respecto al campo de concentración, pero digamos que no es judío, a pesar de que ha vivido situaciones muy difíciles en el campo de concentración, como es el ámbito de la presunta intención de divorción de aquel policía, que le ha llevado al campo de concentración para separarle de su marido y poder casarse con ella, que era lo que quería. Luego, en Hungría, le meten en un campo de concentración, y en principio es un enemigo del Reich alemán. Y luego alguien pasa con unas ideas raciales y acaba por convencerse de que es un harío, y pasa de ser un encarcelado a ser un carcelero. Luego acabará ayudando a judíos a escapar de allí, del campo de concentración, pero eso no será obvio para que cuando los romanos cambian de escenario, y después de haber depuesto a Antonescu y cambiar de bando y entrar en alianza con los soviéticos y por ende con los aliados, digamos que acaba su mujer siendo violada, torturada, como presunta mujer de alguien que ha aparecido en revistas nazis como Signal, y por lo tanto, bueno, pues objeto de represalias. Y luego, cuando los aliados llegan hasta Moritz, sí, sí, el personaje se llama Moritz, bueno, pues... pues le acaban por volver a meter en el campo de concentración, pero con signo distinto, porque son los estadounidenses los que son ahora los carceleros de los antiguos nazis, incluyendo al amigo, que es el que le explica lo de la hora 25, y ahí, en principio, en el año 49, es cuando, después de los juicios de nazificación, le acaban por soltar en esa escena final, que, después de todo lo que ha vivido, y que a cada paso iba con una sonrisa ingenua, de, bueno, estas son las cosas, como pasan, como van, en una estación de tren que, en principio, le debe de volver a llevar a su casa a Rumanía, después de casi una década de andanzas por ahí, es cuando, de pronto, al parar, empieza a rememorar lo que ha vivido, lo que, las circunstancias a las que le haya llevado la historia, y su propia historia, dentro del gran cauce de la historia general, y ahí es cuando entra en juego en la película, el gran acierto de elegir a Anthony Quinn, Antonio Reina, para el papel protagonista, y el juego de caras que van agriando, que hace muy difícil y casi imposible sacar una simple foto de la familia, es la que está en el trasfondo de resumir todo lo que se ha vivido en la historia. La novela, evidentemente, incluye todos esos pasajes, por eso los he relatado, y muchas otras cosas más respecto a unos avances hasta los años 60, profundizando en unas cosas que en realidad no pasaron, pero que el autor juega con ellas para avanzar hacia el presente de los lectores. Recordemos que estamos en 2021, pero los lectores de aquel momento vivían las dificultades de un evento, como por ejemplo los sucesos de octubre del 62, la amenaza de los misiles cubanos, y antes el puente aéreo sobre Berlín durante casi un año y medio de cerrazón, y que podía haber puesto en tensión el ámbito de la Guerra Fría, incluso en sus comienzos, o secuencias muy olvidadas, como por ejemplo un suceso respecto a un avión sobre la vertical de Yugoslavia en aquellos años, entre los años 40, 50 y 60. A pesar de que Tito, supuestamente liberó Yugoslavia por sus fuerzas, y por lo tanto estaba desvinculado del bloque de Moscú, aunque formalmente se le consideraba como parte del bloque oriental, aunque había coproducciones como está Italo-Yugoslava, fundamentalmente, que es la hora 25, con Carlo Ponti al mando, en la película aquella de 1967 que lleva a término la propuesta literaria, que es interesante leerla, evidentemente tiene un trasfondo antivelicista, y de cuestionamiento de todo lo que se vive para la plasmación de esos momentos que surgen de chispas pequeñas, de rencores, de cosas en el alma humana, llevan a los seres humanos a situaciones complejas. Mucho más cercano puede ser una situación en las Castillas, en el periodo de la guerra civil en el año 36, 37, 38, incluso después de acusar a alguien a quien le querías robar las tierras, de que era rojo o de que era facha, para conceptualizarle y llevarle a la justicia ciega, y que no era justicia, sino represión pura y dura, de ojo por ojo, del odio atámico, a la hora de acabar con el enemigo. ¿Qué enemigo? Pues uno que decimos que es, y así, bueno, pues, acabamos con el mal, pero claro, el mal muy difuso a la hora de conceptualizar qué es, y por lo tanto es interesante no solamente leerlo como una historia de la Segunda Mundial, sino un trasfondo de cuartado de la Segunda Mundial para intentar acercarse al insondable, profundo concepto del alma humana, del espíritu humano, tanto en cuanto el interés. Cierto egoísmo a la hora de la aproximación pueden acabar por desencadenar fuerzas terribles, como pueden ser los movimientos de Horcín en Lucía, de Antonescu en Romanía, al albur de un Mussolini en Italia y de un Hitler en Alemania, y llevar al mundo al caos de una Segunda Mundial que, como digo, está ampliado a los sucesos de los años 60 y que merece aproximarse. Todo aquel que haya visto la película tiene que leer la historia y todo aquel que le guste la historia en la Segunda Guerra Mundial tiene que leer la novela y ver la película. La hora 25 es algo imprescindible y como tal lo recomiendo vivamente. Y sin más, es que ricasco a un horrobat Betty Gepian.